Saludos clientes y amigos de Acero Hogar Pasto. Para esta ocasión les traigo un punto sobre el uso de este cabezal de un horno de convección. El horno de convección tiene la particularidad de girar el aire caliente en forma de un tornado. De tal manera que el asado es muy especial y espectacular. Aquí estamos haciendo una torta de huevo y papa, algo parecido a una torta española. El fuego está debajo, digamos, del concilio de la sartén. Estamos utilizando un fuego muy bajo y en la parte de arriba el calor envolvente de este cabezal. Es muy buena alternativa a darle diferentes usos a las herramientas en la cocina, ¿no? Entonces, ahí les he transmitido esta función muy bonita del cabezal de horno de convección. Y espero que lo disfruten y lo aprovechen. Y se suscriban a nuestro canal en YouTube para que puedan disfrutar de nuestros videos directamente, cada que subamos uno como en este caso. Muchas gracias. Gracias.